Vuelve el mala y se sienta en la besa Me enamore una vez y no pude entender Como es que esa mujer me pudo ser infiel Tuvo que suceder porque pude aprender Que cosa del amor se sufre yo lo sé Como te lo explico yo no entro en esa Yo solo quiero que me descabezan No te me enamores, no te pongas en esa Yo solo quiero que me descabezan Que tú te oficias y eso no me interesa Yo solo quiero que me descabezan No me pidas casarropas, ninjipetas Yo solo quiero que me descabezan No me hables de efectivo, yo no cobo esas Yo solo quiero que me descabezan Yo te MECO IBA, no te pongas tensa Yo solo quiero que me descabezan Pregúntale a María Juana o a Teresa Que ya me dieron a mi cabeza Vuelve el bala y se sienta en la mesa A ti te va a gustar, déjate controlar No pienses en nada más, sé que te va a encantar Ven, déjate llevar, que te pondré a gozar Traigo tabaco y ron, el party va a empezar Como te lo explico yo no entro en esa Yo solo quiero que me des cabeza No te me enamores, no te pongas tensa Yo solo quiero que me des cabeza Que tú te oficiás, eso no me interesa Yo solo quiero que me des cabeza No me pidas casarropas ni jipetas Yo solo quiero que me des cabeza No me hable de efectivo que no cojo esa mami Yo solo quiero que me des cabeza No te me cohibas, no te pongas tensa Yo solo quiero que me des cabeza Pregúntale a Marisa, Juana o a Teresa Que ya me dieron a mi cabeza Vuelve el tipo, o sea el mala Y se sienta en la mesa Y se sienta en la mesa ¡Falcorillo de lo loco! ¡El mal acá! ¡Falcorillo de loco!